Este oficio ya se va extinguiendo. Ya las nuevas generaciones lo que están ocupando ya son los equipos modernos, lo que son las computadoras, las lab y las tablets. Viendo una máquina de escribir, es toda una ingeniería tremenda, porque todo es mecánico y hay máquinas que son electrónicas, pero en lo mecánico es muy bonita la mecánica. La máquina en sí se desarma por completo, se lava con agua y tabón y después entra unos líquidos que se llaman gasdata, entran con aceite y después empieza su elaboración de volver a armar la máquina, como lo están haciendo mis compañeros. Porque la máquina de escribir ya empieza a desaparecer, porque las hojas que quedan, que estaban en los domicilios de cualquiera de nosotros, ya no sirven, se van a la basura, se empiezan a desechar y a hoy ya lo que hacemos es recuperar todo ese tipo de máquinas y se ponen a la venta. Pues tendrán un promedio como de 15, de 15 años, 18 años, que ya las fábricas dejaron de funcionar, dejó de funcionar Olivetti, dejó de funcionar Olimpia, dejaron de funcionar IBM en lo que es máquinas de escribir y de ahí para acá nosotros como técnicos hemos estado sobreviviendo, restaurando y sacando adelante todo ese tipo de equipos. Tenemos más de 30 años trabajando en esto y nos gusta hacerlo, nos gusta desarmar, armar y volver a armar. Dado a que llegó el boom de las computadoras, se fueron exterminando poco a poco las máquinas de escribir. ¡Gracias!